Estamos en el noticiero canal Rivas, su postel, vamos a ver las noticias en 5, 4, 3, 2, 1, go! Hola, yo soy Techfight y primero Xochitl va a hacer el noticiero, el reportaje? El reportaje y segundo va yo, y aquí está Xochitl. Hola, me llamo Xochitl y tengo unas noticias para ti. Hay unas nuevas películas en el cine. Hay 2012. Toma lugar en el año 2012. Y hay una ciudad muy pero muy grande. También hay Planeta 51. Toma lugar en un planeta que se llama Planeta 51. Y allí viven extraterrestres. También hay un bulldog que necesita una casa. El precio es $100. También hay un border collie para $150. Hay un cachorrito fino para $81. También hay un jorpsi para $81. Y eso es para hoy. ¡Adiós! Hola, soy Techfight. Y este es el nuevo libro de Returning of the God's Parents número 6. Y en este libro quieren a, van a hacer un quest para saber cómo ellos padres muertaban. ¡Adiós! 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 ¡Murieron! Y aquí con ustedes el clima. Dale el micrófono, el micrófono. Con ustedes mi nombre es Carlos Rivas. Estoy aquí en la ciudad de Madison. Pues, vamos a ver un poquito acerca del clima. Como ustedes están viendo, por aquí por el norte, en medio oeste del país. Tenemos un poco de nieve que está soplando del este hacia el oeste. Con ráfagas, yo diría que entre los 11 de velocidad. Está bastante cubierto de blanco. Pero creo que esto quizá demorará solamente un par de horas. Así es que a todos que están manejando la calle, por favor, cuídense. Y hasta luego. Bye.